Hola buenas a todos espero que estén todos bien para que continúen aprendiendo voy a enseñarles como hacer cuando una tabla en Word aparece cortado o no pueda cortarse la tabla o modificar el tamaño de la tabla o no pueden eliminar espacios dentro de la tabla y otros dos ítems adicionales así que vean el video completo y aprenderán de forma 100% efectiva entonces vamos con esa explicación lo primero que vamos a hacer es como en todos mis videos partamos de un ejemplo supongamos que tenemos esta tabla que tiene texto al principio después una tabla así como están observando acá lo que nos aparece es que está cortada la tabla vamos a hacer un poco más grande el zoom entonces acá pueden observar que acá está cortado acá tendría que haberse otra información entonces como hacemos para solucionarlo para poder solucionarlo relativamente más rápido o sea si ustedes están en inicio van a tener que ir a formato luego de formato van a tener que ir a orientación y luego en orientación van a tener que ir a poner en forma horizontal entonces ahí van a ver que su tabla está completa y no es un error de que la configuración de Word haya guardado mal el archivo etcétera entonces volvemos nuevamente a la orientación hacemos vertical y luego acá lo que hacemos es cambiamos los márgenes en otro video ya les expliqué las formas diferentes de poder cambiar los márgenes en este caso yo voy a hacer de esta forma de todos modos les dejaré ese enlace para que puedan verlo entonces ahí como ven al mover un margen directamente ya quedó nuestra tabla dentro de la hoja de Word ahora veamos el otro caso donde justamente está también desfasado entonces volvemos a hacer lo mismo vamos a orientación hacemos horizontal y vemos ahí si nuestra tabla está completa y acá vemos que directamente no está completo porque acá aparece cortado entonces ¿qué es lo que podemos hacer? lo que podemos hacer es achicar estas columnas siempre y cuando sea posible y entonces ¿de qué forma lo hacemos? entonces más en profundidad y con cada situación que puede ocurrir en una tabla que se lo dejaré en la descripción para que lo puedan ver y analicen en profundidad entonces acá lo que hacemos ustedes están observando acá que cuando nos posicionamos en esa tabla y sobre esa columna aparece una flechita en negro donde está el círculo amarillo entonces hacemos un clic y luego se nos marca ahora se nos marca en la flecha en negro entonces hacemos un clic con el botón primero del mouse y se nos marca esa columna luego con el botón secundario del mouse sobre lo seleccionado hacemos un clic y nos aparece varias opciones una de esas dice propiedades de tabla hacemos un clic en esa luego vamos a la parte que dice columna y ahí nos está mostrando que esa columna tiene una dimensión de casi 18 centimos entonces es obvio que la hoja que uno maneja en A4 lo máximo que imprime es 20 por 27 centímetros entonces lo que hacemos es seleccionamos eliminamos todo eso y acá vamos a poner si uno observa acá en la parte superior acá le estamos mostrando en blanco hasta donde es el margen máximo que tomo en este caso vamos a poner pongamos que sea de 12 centímetros y va jugando pero creería que ahí andaría entonces una vez que ponen 12 hacemos un Enter y vemos que todavía no queda entonces volvemos hacia atrás lo vamos a seleccionar nuevamente pongamos 5 entonces cuando ustedes van cambiando si todavía no les aparece entonces vamos a hacer clic en esta esquina donde está marcando con 4 direcciones de flechita en el círculo amarillo hacemos clic luego botón secundario del mouse hacemos propiedades de tabla y ahí lo que vamos a hacer es que la tabla no tenga 27 sino vamos a hacer que tenga 20 centímetros y luego hacemos aceptar entonces ahí pueden observar que se redujo nuestra tabla ahora el siguiente paso es volver a la misma orientación entonces vamos a orientación y ponemos en forma vertical y entonces ahí vemos a ver si quedó dentro de nuestro margen y no entonces en ese caso lo que vamos a hacer es correr nuevamente este margen acá para ver si entra y no hay caso entonces achicamos estas columnas siempre y cuando se pueda para que pueda entrar la información y vamos nuevamente acá tabla es superior en esta esquina vamos a esta esquina y hacemos hacemos un clic así se selecciona un clic con el botón primario luego con el botón secundario vamos a la opción de propiedades de tabla y ahí vamos a hacer más pequeño la tabla pongamos que sea de 18 centímetros y hacemos un enter pueden ver que ahí si quedó dentro de la hoja en nuestra tabla entonces como puedes ver mis tutoriales son paso a paso para que realmente aprendas así que espero que me ayudes a llegar a mis objetivos te suscribas actives las notificaciones y compartas el video pero si quieres más videos antes que se publiquen y sacarte las dudas en vivo haz clic en super gracias y tendrás tu respuesta entonces continuando ahora que es lo que pasó pasó lo siguiente de que la parte de la tabla quedó en la siguiente hoja entonces como hacemos para solucionar esto acá lo que hay que ver es si es importante o no que la información esté en una sola o sea que la tabla tenga toda esa información que corresponde o puede estar dividido sin ningún problema si en el caso que sí o sí tiene que estar en la misma hoja entonces lo que tienen que hacer es enter enter hasta que esa tabla pase a la siguiente hoja y entonces ahí queda la información ahora si ustedes no quieren que quede en varias hojas entonces lo que tienen que hacer es achicamos la letra mantienen presionado en una parte de la tabla con el botón primario del mouse y luego van arrastrando hacia arriba o hacia abajo depende desde que parte empezaron a mantener presionado luego sueltan y ahí queda marcado luego lo que hacemos es vamos a inicio y en inicio ponemos un tamaño digamosle 9,5 de tamaño de letra y eso aumenta entonces ahí se hace así se hace más pequeño la letra y entonces ahí entonces podemos hacer más pequeño cada fila de columna de esta tabla achicamos entonces ahí pueden ver bueno esta quedó muy muy pequeña esta fila entonces vamos a agrandar este margen inferior y luego hacer un poquito más grande esto ahí está ahora la otra cuestión que puede pasarle es que ustedes acá no tengan nada de información acá tampoco pero acá tienen esta información pero quieren que no haya mucha separación entre ese texto y el siguiente texto entonces en muchos casos sucede que dieron mucho enter ya sea en esta primera fila columna en la tercera en la cuarta en la quinta la cuestión tienen que ir viendo realmente en cuál pasó eso entonces la forma de hacerlo es mantiene presionado el botón primero el mouse y arrastra hasta el final de esa fila columna luego hacen suprimir luego hacen lo mismo y así con cada uno y luego acá en esta parte que tiene las palabras bastante separadas entonces hacen lo mismo luego de seleccionar hacen suprimir y ahí se les achica el margen luego acá cuando ustedes quieren bajar el espacio que queda acá queda intacto a pesar de que con el cursor tratan de posicionarse abajo es que directamente esa fila columna tiene ese ancho asignado entonces para poderlo hacerlo más pequeño lo que hacen es se posicionan sobre la línea de esa fila acá observan que está marcado con dos líneas finitas flecha arriba y flecha abajo entonces se mantiene presionado con el botón primero del mouse y van arrastrando hacia arriba ustedes además notan que hay una línea puntuada entonces se van arrastrando y va a llegar un momento que ya no les va a dejar hacer más pequeño porque directamente va a querer desaparecer esa palabra que tienen ahí entonces directamente luego sueltan y ahí les queda de esa forma ustedes pueden solucionar este problema que les nombré en un principio así que si quieren saber más cómo solucionar diferentes situaciones de tabla espero que vean la próxima video pero si es la primera vez que ves mi video y ya viste varios pero todavía no te suscribiste espero que esta vez te suscribas que me des un me gusta que compartas el video desde ya muchas gracias